Buenas tardes, pues otra vez más el Ministerio desprecia a las comunidades autónomas y en un ratito de poco más de dos horas nos despacha prácticamente con la misma comunicación que ya había hecho días atrás a las organizaciones profesionales agrarias. Con lo cual, de alguna manera, aparte de recalcar la necesidad de que tiene que buscar más colaboración con las comunidades, lo que le he querido trasladar es que de alguna forma necesitamos un plan estratégico de la PAC nuevo. El parche que ahora mismo quiere plantear tiene pocas posibilidades y pocos visos de ser aprobado por parte del sector y lo que necesitamos es que desde ya se plantee en Europa un nuevo plan estratégico de la PAC, borrón y cuenta nueva y que además aporte una cantidad mayor de fondos. También le he querido trasladar que cualquier normativa que de ahora en adelante se publique tenga que ser una normativa que esté avalada por parte de todo el sector, que tenga un estudio de evaluación de impacto previa para ver qué le puede suponer a nivel económico al sector y que eso suponga desde ya parar todas esas normativas que tenemos ahora mismo pendientes encima de la mesa, como la de la reducción de los fitosanitarios al 50%, la ley de la restauración de la naturaleza, la de bienestar animal y que empecemos un poco a dialogar y a irlas por un lado llevando en más tiempo, o sea, hacer una moratoria de años y luego consensuarlas un poco más con el sector para seguir produciendo. Por otro lado, en cuanto a la cadena, le he trasladado todo lo que son un poco los trabajos que lleva haciendo la Junta de Castilla y León en cuanto a cadena, a nivel de inspecciones, control, el defensor de la cadena, el observatorio y que de alguna manera hay parte también de la cadena que tenemos que empezar a pensar, o sea, no solamente por transformar la ICA en una agencia se va a mejorar, sino que hay un desequilibrio importante en la cadena que es la importación de terceros países y que son muchas de las políticas que tenemos a nivel europeo y a nivel nacional que lastran la capacidad de producción de nuestros productores y luego también el desequilibrio entre los propios países de la Unión Europea, cuando un país como Francia ayuda a la enfermedad hemorragica desde el primer momento o como otros países de la Unión Europea que autorizan excepcionalmente un producto fitosanitario y España no lo hace. Y también le he querido trasladar que es una necesidad de país, no solamente de agricultura, hay muchas medidas, como puede ser el control de las importaciones en frontera, como pueden ser todas las políticas derivadas del MITECO, como la legalización de las explotaciones ganaderas, la política del agua, la política de gestión del lobo, que no dependen de agricultura y también el Ministerio de Trabajo que realmente no conoce la particularidad de nuestro sector y todos ellos influyen sobremanera en el sector agrícola y ganadero. Y luego creo que hay un gran olvidado que es la ganadería, sobre todo también en este caso la ganadería intensiva, el vacuno de leche, la cunicultura, la avicultura o el porcino, que deben estar ya encima de la mesa para los próximos trabajos de apoyo al sector.